¡Gracias! 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 ¡Raz! la prueba de ser muy muy cerca del jugador como ven, hay diferentes tipos de jugadores en campo chicos con disabilidad, carroscilla, que somos tori y jugadores, pero todos juntos la belleza de este sport es esta e incluso esta, no se puede entonces queremos que alguien del grupo esta es la posibilidad offerta también de las instituciones que esperamos que sean siempre más presentes esta fue definida la jornada de la inclusión por lo que buena fecha a todos buena jornada de la inclusión a todos y ahora esperamos que llegue a todos viven como ven, si bes PC tenemos un grupo de escuelas que están en la inclusión y hay diferentes tipos de jugadores